Hoy veremos 10 datos interesantes sobre los Terriers Jack Russell que debes conocer. Conocidos por sus pelajes blanco y canela, así como su alta energía, estos perros pequeños tienen personalidades enormes y son fáciles de entrenar. Les encanta aprender trucos, son sociables y adorables. Están listos para cualquier aventura. Hecho 1. Son incansables trabajadores. Criados originalmente para cazar zorros en el siglo XIX, los Jack Russell siguen siendo reconocidos como perros de trabajo. No compiten en exposiciones caninas, lo que permite preservar su enfoque en el trabajo en lugar de la apariencia. Esta iniciativa protege su salud y los emplea en diversas profesiones en todo el mundo. Hecho 2. Son pensadores rápidos. Inteligentes y curiosos, los Jack Russell necesitan estimulación constante. Deben ser entrenados desde jóvenes y mantenerse entretenidos para evitar destrozos. Su inteligencia se refleja en su popularidad como actores de cine y televisión, ya que aprender trucos es fácil y divertido para ellos. Hecho 3. Energía sin límites. Criados para la caza, los Jack Russells son ágiles, curiosos y llenos de resistencia, ideales para la actividad al aire libre. A pesar de su tamaño, son robustos y ágiles, perfectos para cazar presas en terrenos difíciles. Necesitan cercas altas para evitar que se escapen y su tendencia a cavar, puede afectar el jardín. Su energía y rasgos los hacen ideales para competiciones de resistencia y agilidad. Hecho 4. Celebridades caninas. En Hollywood, ningún perro es tan famoso como el Jack Russell Terrier. Populares en cine y televisión protagonizaron películas como The Mask y series como Frazier. Un Jack Russell llamado Augie hizo historia al dejar su huella en el paseo de la fama y ganar el premio Palm Dog en Cannes. Su exitosa carrera incluyó roles en películas premiadas antes de retirarse a una vida cómoda. Si te gusta conocer datos sobre perros y otras razas, revisa nuestras listas de reproducción. Suscríbete y activa la campana para no perderte nuevos videos y seguir aprendiendo sobre estos increíbles animales. Hecho 5. Populares en Nueva Zelanda. En 1991, un Jack Russell llamado Spot se convirtió en la mascota de Telecom New Zealand y estuvo en 43 comerciales hasta 1998. Su popularidad contribuyó al amor por los Jack Russell en Nueva Zelanda y aún hoy son una de las razas más queridas. Hecho 6. Personalidades gigantes. Los Jack Russell tienen una personalidad de perro grande en un cuerpo pequeño. Les encanta destacarse, son divas y buscan atención. Aunque pueden ser testarudos, el entrenamiento y socialización desde pequeños pueden moldear su comportamiento, pero siempre conservarán su entusiasmo y determinación. Hecho 7. Ancestro común. El Jack Russell Terrier fue creado por John Russell, un reverendo de Inglaterra que cruzó un terrier blanco británico llamado Trump con otros perros en 1819. Este acto dio origen al Jack Russell moderno, agradeciendo a John Russell por esta raza única. Hecho 8. Saltan muy alto. Los Jack Russell son famosos por su energía y capacidad de salto. Pueden impulsarse hasta 5 veces su altura, lo que significa que un perro de 12 pulgadas podría saltar hasta 5 pies en el aire. Esta habilidad los convierte en la raza con el mayor salto vertical en relación con su tamaño en el mundo canino. ¿Tu dato preferido sobre los Terriers Jack Russell? Cuéntanos en los comentarios y comparte tus ideas con otros fanáticos. Hecho 9. Expertos detectores de serpientes. Los Jack Russells son ágiles al enfrentar serpientes, evitando mordeduras venenosas. Su instinto cazador, combinado con agilidad y habilidades de salto, los convierte en los mejores detectores. En Guam, 17 Jack Russells capturaron más de 8 cent serpientes, demostrando su valía. Hecho 10. Viajeros polares. En 1979, Botti, un Jack Russell, dejó huellas en ambos polos al acompañar a los exploradores Sir Ranulf y Ginny Fiennes en un viaje de tres años alrededor del mundo. A pesar del frío polar, Botti se destacó, ganó premios, ingresó al libro Guinness y fue protagonista de juguetes y carteles. Su historia, documentada en el libro Botti the Polar Dog, revela la vida increíble de un Jack Russell.